A continuación, a las golfas. Nos encontramos con Laura Justicia, que es un poco la que lidera todo el Cotarro. Exacto. Explica-nos un poco qué importancia tiene celebrar este desviniento hoy de esta novena edición, ya casi diez años. Lo importante es poder dar visibilidad a todas las entidades, que sea una mena d'alta veu y de reconocimiento, y, sobre todo, visibilizar la importancia que tienen los proyectos. ¿Cuántas entidades hoy se han congregado aquí? Una veinte. Importante que la ciudadanía se implique en las causas sociales, que muchas veces no tienen suficiente visibilidad. Sí, lo importante para poder crecer los proyectos es romper barreras y estigmas que hay sobre el voluntariado, y poder seguir creciendo a nivel general. Uts, hoy también aquí. ¿Qué importancia tiene un evento como el de hoy del Tax Social? Hombre, yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Porque la feina que fa la gente no es solo feina remunerada. Fa molta feina... Altruista. De moltes menes. La feina doméstica es feina i serveix perquè els éssers vius puguin reproduir-se, puguin seguir vivint a casa seva. I després hi ha una altra feina que és això, el voluntariat. La feina que fas a canvi de res, altruista, com dius tu, i que serveix perquè la ciutat tiri. Sobretot en un lloc on no hi ha un estat del benestar potent, com casa nostra, com l'estat espanyol, que és un estat del benestar contradictori i fragmentari, on molta provisió del benestar de la gent es fa així, fent feina voluntària. Si no hi fossin ells, potser hi hauria fins i tot evolucions. Igual que si no hi hagués economia submergida, potser també n'hi hauria. És a dir, fa falta, en aquest sentit no parlo d'economia submergida, sinó que parlo de la feina que fa aquesta gent per ajudar a pal·liar les desigualtats socials, les desigualtats comunitàries, els problemes d'inclusió, etc. Hombre! Jordi Cendra, muy buenos días. Com estàs, amic? Tu estàs en todos los reportajes, el del otro día no te encontramos, eh? No sé com és, que sempre coincidim tu i és veritat. Hoy es importante una causa social como este novetas social. Sí, home, les entitats socials fan una feina extraordinària, que segurament l'hauria de fer l'administració i, com que la fa mitges perquè no té quartos, doncs hem d'estar aquí a donar suport. Interessant perquè ens donem a conèixer projectes i les persones que ho visiten troben interferències i interseccions i podem treballar junts. ¿Cuál es tu causa social? ¿Por qué estás hoy tú aquí? Bueno, jo estic perquè soc el president de la coordinadora de la Federació Territorial aquí. Estic al Saradà i nosaltres fem suport a les persones i sobretot als estudiants de l'ESO i també a extutelats i així, activitats d'aquest tipus. Tot i vosaltres que feu un gran paper a la societat de comunicar aquests valors que són solidaris, voluntaris i d'ajudar els altres. És important la feina que fan les entitats, és feina que al final les administracions no poden fer. Llavors és important i a més a més que crec que les administracions han de donar suport perquè ells facin la seva feina. Somos más políticos en estas causas sociales, es muy importante. Y mira, por aquí tenemos a Jordi Collado. Vamos a coger. Jordi, buenos días. Hombre, Ángel Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preguntando la importancia de una feria como esta hoy? Bueno, la importancia está clara. O sea, yo creo que la gent de la ciudad es clau que les entitats es moguin, que facin feina i, hostia, amb aquest dia així rarot que fa, és molt important. Vine, vine cap aquí. Vine. Madre mía. Uy, esto. ¿Has visto quién viene, no? Todo el día. ¿Es muy amigo o qué? Sí, Amir. Diu l'alcalde que no, que no ens entenem. I ens entenem a la perfecció. Políticamente nos costa más. Bueno, políticamente nos costa más. Sí, sí. Sempre arribem amb alguna solució a una altra. Sí. Entenem a la perfecció, eh? Muy bien. Cuida't. ¿Cuál es el tacto? Como estamos hablando de tacto, alguna cosa que hayas probado en tu vida que no te haya gustado? Los recortes en sanidad, en políticas sociales, que això ho hem patit molt en aquesta cita i aquest territori. A mi la disciplina no m'agrada massa. Sóc caòtic, m'agrada ser-ho. I m'agrada l'ordre, això és una mica anarquista, m'agrada l'ordre que mana d'un mateix, després d'aprendre consciència i de cultivar-te en l'educació. No m'agrada la disciplina externa que s'imposa per la fora. Uf, moltes coses. Ai de dir una. Una? Sí. Que hagi provat i no m'hagi agradat. No ho sé. Ostres, no ho sé. Ara mateix no ho sé. Ai mutxa i ara no te sale ninguna. Sí, sí. El cogombra. Por qué? No m'agrada. El pebrot. Pebrot tampoc. Però hi ha coses molt bones. Hi ha tastos extraordinars. Saps que fan tastos d'aigua? Sí. Tastos d'aigua? Sí. Bueno, d'oli és evident i de vi no cal dir-ho. D'aigua? Dius, hòstia, tu. Com s'entén? Si l'aigua ha de tenir gust d'aigua, no? I punto. Lo haces zumba, no? Sí. Eso sí que te gusta, eh? Sí. Pues algo que no te guste. Que hayas probado, no sé, o alguna disciplina o alguna cosa alimentaria. Un plato que no te guste, un alimento. El tomate. ¿No te gusta el tomate? No. No m'agrada molt, no. Me encanta. Otra pregunta. Teniendo en cuenta que hoy estamos aquí haciendo causas sociales, ¿cuál sería la causa social en la que más estás implicado? En totes. No podria dir ara mateix en qual, perquè són entitats al final, totes les que ens han arribat, els hem donat suport. De fet, hem fet moltes activitats per donar suport a les entitats. És la major, però sí que és veritat que és la que més m'ha marcat, que va ser la Fundació Casalamic, amb aquells anys de retallades, de lluita contra la pobresa, amb els infants de la ciutat, que m'hi vaig passar deu anys, treballant a carrer, fent feina de gestió, van ser anys molt intensos. He sigut voluntari de diverses coses. Hi ha participacions que són econòmiques, de donar diners però que no fas res més que això, que això amb Metges Sense Fronteres i amb entitats d'aquest estil sempre hi he sigut col·laborador. Després, amb el tema de la llengua també m'he implicat, però jo crec que una, dos, per dir-te'n dos, una de molt social, és la defensa a nivell acadèmic, en el meu cas, de la necessitat d'una renda bàsica de ciutadania. Una renda bàsica que serveixi perquè tots els ciutadans, de la mateixa manera que tenen dret a l'educació i dret a la salut, tinguin també dret a l'existència i, per tant, puguin percebre una renda mínima per poder viure i que la tingui tothom, un ric o un pobre. I l'altre, que encara hi estic implicat, òbviament, és l'independentisme, perquè penso que tenir totes les eines de l'Estat, d'un estat, per Catalunya, servirà perquè puguem cuidar molt millor els nostres hospitals, les nostres escoles, la gent que pateix aquí, que és moltíssima. Jo he estat a Amnistia Internacional, he estat a Càritas, a totes aquelles causes socials, ajudar a la muntanyeta de Sant Pere, sempre he estat molt involucrat des del primer dia que vaig entrar per la porta de la fundació allà a Sant Pere i Sant Pau. Escolta, jo tenia un tiet amb síndrome de Down. Jo, totes aquelles entitats que fan feina, pares i mares de familiars que tenen malalties, que ens n'hem d'ocupar, que els hem de donar normalitat i els hem de considerar ciutadans de primera com han de ser i com són. En totes aquelles, de la gent desvalguda, el casal a mig de Camp Clar, allà hi vaig conèixer el Jordi Collado, el menjador social de Bona Vista. Qualsevol causa social ens ha de motivar a tots, perquè hem de pensar que hi ha molta gent que perd el tren i no ho podem permetre. Si estuviera en tu mano resolver hoy mismo una causa social, una, ¿cuál sería? No és allò, no és el concurs allò de Miss Universo. Oiga, ¿qué le gustaría? La paz en el mundo. Escolti, que no hi haguéssim tantes desigualtats, que trobéssim solucions a tantes malalties que dècades i dècades i dècades i dècades després encara no hi hem trobat solució, com el càncer. N'hi ha moltes de caures socials, moltes. No sé, hem de canviar la societat al final. Lo propio ciudadano, eh, tenemos que cambiar. Bueno, es un problema de la societat, hem d'avançar. Pues segurament aniria per la gana, o sigui, arreglar el problema alimentari. Distribuir correctament els aliments arreu del món perquè tothom pugui menjar. Jo crec que aniria per aquí. I després, potser després aniria per les guerres, eliminar-les. No sé, potser hauria de fer al revés, no ho sé. Però jo crec que la gana i la guerra és el més immediat. Estamos haciendo la paradita de Penedes contra el cáncer. Es una paradita de concienciació y sensibilització a la ciudadanía para combatir el cáncer, para prevenir el cáncer y para dar visibilitat también a las acciones socioeducativas que hacemos aquí en nuestra asociación. Pues mira, la gente gran, muy importante también, la Jero. Jerusalén Torra que colabora con el programa, con la gente gran, también es muy importante. Ella es de otras entidades, pero vamos a conocer esta, que son el amic de la gente gran. Buenos días. Maite, dime nombre y apellido. Teresa Torres. Teresa, ¿por qué te llaman Maite? Ah, eso no sé, no sé. ¿Se llama Teresa? Ah, bueno. Teresa, explícanos vuestra causa hoy aquí. Bueno, nosotros venim de la Universitat Rovira i Visili a buscar entitats que vulguin col·laborar amb el programa INSARLAB que començarem al mes de febrer. Volem entitats per fer voluntariat, pràctiques, activitats d'aprenentatge i servei amb nosaltres. Sempre és important implicar-se en el món de voluntariat a través d'una entitat, a través d'algú solidari. Sí, jo he estat molts anys en voluntariat, és una forma de portar algú de societat. Nosaltres som Fundació Abismó i nosaltres treballem amb persones grans que estan en processos de solitud no volguda a través de programes de voluntariat. Un sector de la societat molt abandonat, llavors estem allà per donar suport. Otra entidad de lucha contra el cáncer. Decirles que sí se puede contra el cáncer, sí. Y concienciar a la gente también que, bueno, que apoye todas estas asociaciones. Importante ser optimista, ¿eh? Que sí, muy optimista, hay que ser. Sí, sí, porque también van existiendo medicamentos y cosas. Ha salido mucha cosa también. Que se implique más el gobierno, ¿no?, en estas causas. La gente... Es verdad. Sí, si no fueran por las asociaciones y, por ejemplo, nosotros somos voluntarias, lo hacemos porque lo sentimos. Sí. Yo he pasado por un cáncer y lo primero que dije me voy a hacer voluntaria. Ahora tenemos tres asociaciones en uno, ¿eh? Fundación Santa Teresa, Fundación La Onada y la Fundación GINAC, ¿eh? Que están hoy aquí en este task social. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Explicar-nos un poco vuestra causa hoy aquí? Pues, estamos donando fuerza a la acción voluntaria. Es muy importante el voluntariado, si en el voluntariado no se podrían hacer muchas cosas. Correcto. Nosotros, para nosotros, la parte de voluntariado en la fundación es de mucho peso. ¿A qué se dedican vuestras asociaciones? Nosotros apropem suports a personas adultas con discapacidad intelectual y en un proceso de malaltia mental. Y exclusión social también. Son entidades que ofrecen una serie de servicios a personas con estas características. Son objetivos en común de las tres entidades, por eso os habéis puesto juntos, ¿no? Exacto. Las tres entidades trabajamos con los mismos objetivos y los mismos criterios de trabajo y servicios. Importancia también que se invierta más en estas causas el gobierno que sube un poco la pasta. Eso, eso. Te hacen rao ya. Sí, sí. La subvención también es importante porque realmente para oferir suports se necesitan profesionales y también se necesitan mitjans medis, se necesitan materiales, se necesitan infinidad de cosas. Y sí, se necesitan dinero. La primera causa es que yo voy a dos personas con discapacidad y los acompaño desde cuando acabo las actividades de teatro hasta las que son los monitores para hacer un acompañamiento. Los espiguladores, ¿eh? Buenos días. Los espiguladores. Los voluntarios muy importante aquí veo el malbaratamiento alimentario, que también es una importancia, un problema de la sociedad. Pues sí, los espiguladores pues trabajan contra el malbaratamiento alimentario, que son dos paraules una miqueta difíciles. ¿Explicar un poco en qué consiste vuestra labor? Nosotros, los espiguladores, pues eso, lo trabajamos por la aprofitamiento alimentario y lo hacemos con diferentes línias Una de ellas es recogidas directas al campo, porque una tercera parte de los alimentos que producimos al planeta acaban en las escombraries y muchos de estos alimentos ya ni surten del campo. Después también tenemos una otra línea de acción, que es transformar frutas y verduras imperfectas, que no tienen salida comercial, y hacer patés vegetales, marmeladas... ¿Hay mucho derroche actualmente? ¿Cómo se puede combatir? Una tercera parte de los alimentos que producimos al planeta acaban en las escombraries. En un contexto de cambio climático, això vol dir que tota l'aigua i tota la contaminació que hem generat per producir aquests aliments també acaben a les escombraries i en realitat no ens ho podem permetre. És un problema molt gran i, a més a més, si li sumes una altra problemàtica, que és que una cinquena part a Catalunya de la població no té accés a una alimentació saludable i sostenible, doncs amb l'espigulament nosaltres el que fem és intentar solucionar una miqueta aquestes dues problemes. En casa, ya sabéis, tenéis que hacer un poco de conciencia de lo que compráis, de lo que necesitáis y de comeros las cosas, no tirarla o donarla. Hacer la lista de la compra, planificar mejor los menús y no creernos que, como vivimos en una cultura de abundancia, que vas al supermercado, hay de todo, en las estanterías de nuestros armarios también hay de todo. Que va a ser para siempre. Pues que intentar planificar un poco mejor nuestros menús y aprovechar todos los alimentos y todas las partes de los alimentos, no tirar la parte verde del puerro y hacernos un caldo, porque toda la vitamina E del puerro está en la parte verde, etcétera, etcétera. Hablamos ahora de La Muralla, otra asociación destacada de la ciudad de Tarragona. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Yolanda, soy de la asociación La Muralla. Con la ayuda vuestra podemos seguir La Muralla hacia arriba, porque sin la ayuda de la gente que camina por aquí, las asociaciones, no solo a La Muralla, muchas asociaciones, no podemos seguir adelante. La importancia de dar visibilidad y de romper los estigmas sociales de la salud mental. Sí, porque una persona que tiene salud mental puede hacer más cosas de lo normal. No tenemos, ya estamos cansados de las etiquetas. Somos personas iguales que otras. Federación Catalana de Voluntariado Social. Nosotros lo que hacemos es la red con todas las entidades para poder llevar hacia adelante, pues como hoy, por ejemplo, esta feria, coordinamos sesiones informativas, de formación para voluntarios, para técnicos. Bueno, más que nada es esto, la red, pero además de toda la provincia de Tarragona. El dinero lo sacamos de ayudas de los usuarios, ¿no? De las personas que están, porque hay muchas entidades que tienen que hacer un mini pago, porque si no sería imposible. Ayudas de las personas que se involucran, que de la sociedad, evidentemente, pero el Ayuntamiento, Diputación, Generalitat, tendrían que involucrarse un poco más. Pues ya lo sabéis, ¿eh? Estas causas sociales que son lo importante. Hablábamos antes de la causa contra el cáncer, pero también contra el cáncer infantil. Muy buenos días. Muy buenos días. El AFANOC. El AFANOC, sí, la Sessió de Familiars i Nens Oncològics de Catalunya. La Sessió que ajudem a aquests familiars i nens i adolescents amb càncer. I ho fem a través d'un projecte psicosocial integral, en el que van oferir des de suport psicològic, acompanyament en tema de recursos, d'ajudes, de treball social, tema voluntariat. També tenim la Casa dels Xuclis, que està a Barcelona, que és per aquestes famílies que s'han de desplaçar fins a Barcelona a rebre aquests tractaments. Això que implica que deixen les seves cases i es veuen que no tenen on poder viure, ¿no? I la Casa dels Xuclis és un lloc on poden passar tot aquest temps fins que tenen permís de tornar cap a casa seva. Epilep, eh? El job, si jo puc, tu també, Epilep, que próximamente tiene una cursa. Una cursa, i que... El senyor Ramon ens acompanyarà. Estem supercontents que vingui el senyor Ramon. Hoy es importante que estigui aquí, también, eh? Home, aquí ens hem de donar a conèixer, hem de que la ciutat sàpiga que també tenim una associació que parla de l'epilèpsia, que visibilitza, la neutralitza, i que estem aquí per donar suport a tothom, mostrar-nos més perquè la gent l'entengui. I tothom es pensa que Epilep, és que haurà terra a convulsionar. Hi ha molts tipus de crisi. Hi ha una crisi que és una absència, que és quedar-te com així fixat en la vista. Llavors, no és una cosa comuna. Llavors la gent es pensa que... És que et va borratxo, aquest avui no he dormit bé, aquest no sé què. I jo no, no, tinc una crisi en aquest moment. La ONCE, també muy importante. Que conozcan la gran obra de ONCE. Y bueno, eso es lo que queremos. Esta es la finalidad. Projecte HOME, también importante hoy la presencia en el Taz Social. Somos una ONG que nació en el 95, y estamos destinadas a ayudar a personas que tienen problemas de adicción. En Tarragona tenemos un servicio desde hace 10 años. Este año cumplimos 10 años. Y bueno, somos una ONG que se dedica a personas que no tienen recursos para acceder a un tratamiento en adicciones. Cada vez hay como más demandas de ayudas y aparte también las adicciones van cambiando. Ahora, por ejemplo, están empezando a haber adicciones con el tema de las pantallas, con el tema de las redes sociales y demás. Y los jóvenes, sobre todo en este sentido. Sobre todo en jóvenes, en jóvenes, sí, sí. Y por estas fechas, muy importante y también tradicional, el gran recapte de los alimentos. Los días 24 y 25, divendres y dissabte, a la mayoría de supermercats. L'aportació es pot fer en producte o en diners a la caixa, que en el ticket apareix els diners que s'han aportat. Els productes que recomanem són productes que tinguin llarga durada, arròs, llaunes de tonyina, llet, legums, seques o envasades. I allò és el que anem recollint en bosses que van oferint els voluntaris. Y aquí es importante también que se apunte los voluntarios para poder hacer tal... La Golfa con Ángel Juárez. Palabra de Ángel.